Esto cuando se llena el agua, se llena desde esas rocas que ves arriba, dice que se ve el fondo, hasta una parte alta que es como se llama el cruce de vega que se llama, o sea, punta a punta, o sea, es bien caudaloso, total. Y es bien peligroso porque ahí nadie puede pasar. Gracias.